Amén, qué placer tenerte otra vez aquí en casa, estamos ya cerrando esta pequeña serie que le hemos llamado cuentas claras, estamos ya cerrando el mes de enero, estamos también entregando nuestro ayuno a aquellos que hemos estado ayunando por 21 días, algunos dicen gracias señor, algunos empezaste a lo mejor quitaste algo de tu propia dieta, algunos ayunaron agua, algunos ayunaron el ayuno de Daniel, algunos ayunaron Netflix, redes sociales, lo que Dios puso en tu corazón, algunos ya no sabían ni qué hacer con su celular si no tengo redes sociales, o sea, qué hago, qué sirve esta mugre, o sea, porque estabas todo el día pegado, ya sabías que era como iniciativa, cuando te despertabas en la mañana, lo primero que hacías ya sin pensarlo, o sea, ya es en automático, o sea, lo sacas y es como que no, ni siquiera el botón de Facebook o Instagram, o por ejemplo ahorita que ando viendo los de TikTok, o sea, andan ahí viéndolo, o sea, ya como por inercia tu dedo ya se va ahí solo, ¿no? Y de repente cuando estás ayunando redes dices, ¿y esta cosa para qué sirve? O sea, pero a YouTube como quiera ganó más seguidores en este ayuno, ¿no? No, no es cierto. El tiempo de este ayuno es más que todo para tener un reenfoque para nuestras vidas y durante esta serie lo que hemos hecho es simplemente comenzar este año teniendo cuentas claras con Dios, hemos escuchado esa frase cuentas claras, amistades largas, en Ecclesiastes 12, 14 la Biblia nos habla de esto, un día Dios nos llamará a cuentas por todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos ve hacerlo, Dios conoce la condición de nuestro corazón, Dios conoce nuestras vidas y a través de esta pequeña serie hemos estado hablando acerca de las diferentes cosas dentro de nuestras vidas que al inicio del año, este 2020 vamos a comenzar a tener cuentas claras con Dios, vamos a comenzar no con un perfil de persona tibia, si el día de hoy tú te relacionas con ese perfil, personas que a lo mejor asisten de vez en cuando a la iglesia, cuando crees que la iglesia es como solamente una, una tachita dentro de tu jornada para decir hoy si asistí, para decirle a Dios ya cumplí, no se trata de eso, no se trata de dar de lo que te sobra, no somos una persona de perfil tibio, que este 2020 estemos con Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, que este 2020 sea el mejor año de tu vida, también hablamos acerca de no quedarnos con la propiedad de Dios, no quedarte con aquello que Dios te ha dado para que seas de bendición para esta vida, porque muchos están quedando con los talentos, con los recursos que Dios te ha dado para seguir avanzando su evangelio, Dios te ha dado el talento de administración y quiere que seas parte dentro de su iglesia para seguir administrando de mejor manera, te ha dado el talento a lo mejor musical para que empieces a tocar dentro de la iglesia, el talento de servir, el talento de poder a lo mejor maniobrar diferentes cosas, de tener multitask y que necesitamos dentro de la iglesia, pero Dios te lo ha dado a lo mejor a través de recursos y no lo has utilizado para seguir avanzando el evangelio, vamos a tener cuentas claras, cuentas claras para iniciar este año, ahora al comenzar el 2020 algo que quiero animarte con Dios es que conocer que nuestro Dios no es un Dios de contratos, es un Dios de pactos, el decir un contrato siempre ha sido el que tú y yo ganamos dentro de ese contrato, tú y yo mientras que tengamos esto sabemos que estamos bien dentro de este contrato, la diferencia del pacto que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo, a través de su gracia con nosotros, es un pacto que dice hey aunque hayas fallado te sigo amando pero estoy aquí a la vuelta de tu corazón siempre esperando para el siguiente paso dentro de tu vida y sacar a relucir de ti tu mejor propósito, lo que yo he puesto dentro de tu vida, queremos lo que Dios quiere dentro de esto no se trata solamente en cuentas claras de que tú en tu vida, tu vida sea forjada específicamente a que si estoy bien con Dios entonces todo va bien, Dios no quiere solamente tus actividades que sean buenas o que tu compromiso de asistir a la iglesia sea bueno, lo que quiere de tu vida es tu corazón, quiere una relación genuina y auténtica, eso es lo que estamos predicando a través de esta serie cuentas claras, que nuestra relación con Cristo sea una relación auténtica y genuina, el día de hoy quiero compartirte una de esas herramientas que espero que sean de mucha bendición para tu vida, que como creyentes tiene que ser indispensable en nuestras vidas, no solamente algo que va de vez en cuando pero algo que lo tenemos en cuenta en nuestra vida cotidiana, creo que todos iniciamos este año y ya todos dentro de este año creo que ya hemos hecho el reto de a lo mejor que sea este año el cual bajo de peso a lo mejor que sea este año el cual leo más libros, a lo mejor que sea este año el año en el cual acabo ese semestre de la escuela, de la universidad, que sea este año el cual recibo la promoción y muchos de nosotros este año hemos estado trabajando para comenzar un año que sea increíble pero a través de las últimas décadas de repente dejamos por ahí diferentes cosas, diferentes propósitos que no hemos cumplido por diferentes circunstancias y me acuerdo porque hace poco en el Facebook estaban teniendo el 10 Year Challenge, a lo mejor algunos lo vieron y muchos empezaron a poner sus fotos de 10 años atrás, 10 años atrás donde cómo te veías 10 años atrás, algunos mejor ni lo pusieron porque no, o sea que no me vean cómo me estaba 10 años atrás y yo aquí puse una foto de cómo estaba yo con 10 años atrás con mi hijo Mateo, o sea Mateo y chécalo, chécalo, o sea una miniatura ese niño y ahora parece una jirafa este niño, o sea del otro lado, o sea no manches pero ahí estamos, digo oye pues mi reto de 10 años era quedarme un poco más, o sea mantenerme flaco creo que ahí vamos, ahí vamos, le hemos echado los kilos para no darle el siguiente gatazo pero créeme o sea el cinturón casi me queda igual, ese pantalón ya no me queda de hecho pero pues con el reto ojalá continuemos a que un día otra vez me quede pero imagínate cuántos de nosotros vemos nuestro 10 Year Challenge, o sea los últimos 10 años y dijiste hace 10 años, en 10 años mi vida va a ser así, 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 voy a tener una casa voy a estar casado, voy a tener una familia, voy y se parece tus 10 años a lo que te propusiste, se parece has visto tu vida exactamente como lo que tú organizaste tal vez en tu plan de vida o la vida en particular te ha lanzado la curva que nos hace a todos que de repente las cosas no salen exactamente planeadas como nosotros lo teníamos ya en nuestro plan de vida el panorama completo de Dios es diferente muchas veces pero lo que sí sé de nuestro Dios es que sí tiene para nosotros un mejor futuro y una esperanza lo que tiene reservado para ti en este 2020 es uno de los mejores años de tu vida si tú llegas a tener con Dios esa relación auténtica y genuina ¿estamos? ahora es el final del año que hablamos usualmente de lo que pasó el año pasado y también al inicio del año lo que está por venir eso es donde todos nos empezamos a enfocar en la televisión siempre empiezas a ver todo como hacen una captura de todo lo que pasó el año pasado y ves todas las canciones que salieron, todos los artistas nuevos que salieron todas las anécdotas que pasaron, graciosas o a veces serias todas las guerras que tal vez iniciaron, todos los tratados que tal vez no fueron los mejores decisiones que no solamente impactaron tu región pero tal vez todo un país y empezamos a ver toda la trayectoria, muchos nos ponemos propósitos pero en nuestra cultura todo se mueve tan rápido, todo que nunca paramos pero parece que en Navidad y en Año Nuevo en esos son unos pocos momentos donde son momentos contemplativos para muchos de nosotros donde analizamos el panorama completo de nuestras vidas estudios demuestran que la depresión y el suicidio aumentan en los meses de enero y mayo algunos expertos afirman que es porque son meses de contemplación o meses de transición para muchas personas son esos meses donde comenzamos a tener reflexiones de lo que hemos hecho empezamos a evaluar nuestras vidas y tal vez tú lo has estado haciendo en estos últimos meses has comenzado a evaluar tu vida y cuando personas se dan cuenta la falta de mantenimiento que tienen inclusive hasta el día de hoy dentro de sus vidas puede llegar a ser abrumador, sinceramente pero el mensaje que quiero compartir contigo es un mensaje de victoria y se llama ganando la batalla queremos ganar la batalla el plan de Dios son buenas noticias para ti y para mí este plan no tiene que ser solamente de la manera que tú a veces y yo pensamos es un plan que sobrepasa nuestro entendimiento si supieras el plan de Dios para tu vida para este 2020 mi hermano, hermana, amigo, amigo te emocionaría te lo prometo si supieras el plan de Dios para tu vida impactaría todos tus sueños si supieras el plan de Dios para tu vida te darías cuenta que tú estás soñando pequeño a comparación de lo que Dios ya sueña grande en ti ya sueña sueños grandes para ti te sorprendería, te asombraría pero ahora tienes que encontrarte con la realidad de que el plan de Dios no siempre es sencillo no siempre es sencillo pero si lo conocieras te he puesto que lo recibirías con un gozo absoluto porque sabrías que en él realmente tu futuro si está asegurado en aquel que sostiene el futuro te lo prometo me encanta lo que decía la predicadora Christine Kane en una de sus predicaciones decía vive por diseño no por defecto vive por diseño no por defecto a qué me refiero cuando hablamos acerca de defecto muchos de nosotros ya traemos el chip integrado de algún defecto dentro de nuestras propias vidas como la manera en la cual crecimos si nuestra familia era una familia abusadora para con nosotros ya tenemos ese chip que automáticamente sabotea muchas de las cosas dentro de nuestras vidas aunque no queramos es un chip que es por defecto es un chip que siempre sale a relucir cuando no tenemos horarios cuando vivimos una vida sin margen sin descanso cuando no estás leyendo tu Biblia cuando no haces ejercicio cuando no tienes amigos por eso nos sentimos a veces gordos deprimidos sin propósitos y probablemente el día de hoy simplemente estás cansado cansado en tu vida tal vez te encuentras cansado así que hoy quiero enseñarte cómo regresar al camino de la vida hoy quiero enseñarte cómo regresar al camino del entusiasmo que el inicio de esa chispa del este 2020 sea el mover del Espíritu Santo dentro de tu vida y que ese mover no se pare en el 2020 pero llegue hasta el final de tus días cuando podamos escuchar esas palabras buen siervo fiel en lo poco has sido fiel no mucho te pondré entran en el gozo de tu Señor que desde aquí en adelante que este 2020 sea tan significativo para tu vida que recuerdes que el 2020 fue el inicio de la chispa de la vida tuya así que yo quiero llevarte a ese día porque de verdad creemos que puede ser el mejor año de tu vida si es el mejor año de tu vida espiritual te lo prometo este puede ser el mejor año de tu vida si es el mejor año de tu vida espiritual usualmente creemos que será mejor año si las circunstancias dentro de nuestras vidas son increíbles a veces creemos si son increíbles será mi mejor año pero si algo te prometo que dice la Biblia que Jesús nos dijo es que en esta vida tendremos muchas tribulaciones y aflicciones hey pero no te deprimas porque yo ya he ganado el mundo si algo que tenemos es que Dios nunca deja un hey vas a tener tribulación y hasta ahí se para me encanta porque Dios siempre tiene la última palabra que dice yo ya he ganado el mundo tú y yo no peleamos desde un lugar de derrota no peleamos desde un lugar en el cual estamos totalmente vagados a la orilla del mar tú y yo peleamos desde un lugar de victoria en la cruz del Calvario que gracias por su muerte y su resurrección es que hoy tú y yo vivimos una vida en abundancia es por eso que el día de hoy puedo decirte con una convicción genuina que este puede ser tu mejor año si tu mejor año empieza con una mejor vida espiritual te lo prometo lo comenzamos a lo mejor al inicio del año con ayuno de 21 días para algunos que comenzamos y que el día de hoy lo entregamos al final de esta reunión algunos ya están expectantes porque ya tienen ahorita los tacos de barbacoa como yo al salir para poder comerte tu primer taco después de 21 días algunos ya tienen el dedo literalmente paralizado para entrar a Facebook antes de terminar esta reunión pero te lo prometo la consistencia de este ayuno nunca se trató desde un punto en el cual tú te abstuvieras de algo lo que significaba todo este ayuno es que tuvieras un propósito por el cual estabas ayunando porque estabas ayunando por una mejor relación con Cristo por un mejor trabajo por un reencuentro familiar por tu iglesia porque estabas ayunando porque si te puedo decir para nosotros nuestro ayuno era ver un despertar y un mover de la iglesia que cuando pudiéramos seguir adelante ver el movimiento de Dios supiéramos gracias Dios porque has sido tú el que nos has movido porque hemos visto a personas conectarse como una familia no solamente como espectadores pero personas que son integrantes moviéndose dentro del mover de Dios dentro de su iglesia para levantar a más personas alrededor de ellos para eso ayunamos ayunamos para ver una diferencia pero si tu ayuno es solamente una abstención será solamente eso tu ayuno tiene que tener un propósito ¿cuál fue tu propósito de ayuno? ¿cuál fue? necesitamos siempre ver eso el contexto bíblico que quiero acercarme el día de hoy se encuentra en Éxodo 17 en este pasaje de Éxodo uno de los pasajes yo creo que muchos hemos escuchado donde los israelitas estaban enfrentándose en una guerra injusta contra los amalecitas y ellos estando ahí hubo una situación medio inesperada en el Antiguo Testamento que siempre que la leo tiene una base en cierta manera un poco cómica pero me preguntaba ¿por qué Dios ha integrado esto dentro de la Biblia? ¿será que Dios quería enseñarnos un valor a través de esto? ¿será que Dios tenía un propósito para que nosotros hoy en el 2020 pudiéramos continuar a través de nuestra jornada con una herramienta principal que se llama la oración? ¿será que comienza con esto? vamos juntos a Éxodo 17 del 8 del versículo 8 en adelante y dice así los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas entonces Moisés le ordenó a Josué escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano Josué siguió las órdenes de Moisés y le presentó la batalla a los amalecitas por su parte Moisés Aarón y Hur subieron a la cima de la colina mientras Moisés mantenía los brazos en alto la batalla se inclinaba a favor de los israelitas pero cuando los bajaba se inclinaba en favor de los amalecitas cuando Moisés se le cansaron los brazos tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella luego Aarón y Hur les sostuvieron los brazos una a la izquierda y el otro a la derecha así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol fue así como Josué derrotó el ejército malecita a filo de espada ahora escucha esta historia aquí está Moisés orando por esta batalla seguía orando y cada vez que estaba orando siempre que él levantaba sus brazos veía la victoria del pueblo de Israel y cada vez que él bajaba sus brazos comenzaba a ver la derrota si te soy sincero personalmente yo no sé si él con el tiempo empezaba a ver esta distinción de su oración y cada vez que él comenzaba a levantar sus brazos y comenzaba a orar se empezaba a dar cuenta que cuando él los bajaba el pueblo de Israel empezaba a tener su derrota y decía chécate esto Aarón y Hur ves, ves chécate, chécate ves esos dos ves te imaginas ver lo que Moisés estaba pasando o sea él entendía el concepto de su victoria no solamente se encontraba en que él estuviera levantando sus brazos sino que dentro de esos brazos había siempre un tiempo de conexión con Dios donde él al momento de levantarlos su oración se levantaba que interesante ver esto porque porque Dios tenía que incluir esta historia en el antiguo en el antiguo testamento será que la falta de oración tiene consecuencias morales será que Dios nos está enseñando que una conexión hay una conexión inseparable entre la oración y tu victoria será que Dios nos está enseñando esto será que esto es lo que muchos de nosotros hemos dejado a un lado que a través de esto si volteamos a ver dentro de nuestras vidas la oración tiene que ser una herramienta indispensable en cada una de las áreas de nuestras vidas porque si no vamos a experimentar una muerte innecesaria en diferentes áreas de nuestras vidas tal vez puedas crecer tu negocio el día de hoy sin oración pero te lo prometo será doloroso tal vez puedas crecer tu familia pero será doloroso puedes cumplir algunos logros dentro de tu vida pero el camino será sangriento por eso es que comenzamos todos los años con un ayuno de 21 días se trata de todo no se trata solamente de todo lo que comiste en navidad y todas las galletas y todos los tamales y todo el pavo y todo no 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 se trata solamente de eso para que al principio de los 21 días te desintoxiques y que ahora si vengas bien fida al final de enero no se trata de eso no se trata de solamente ver ese cambio pero se trata de comenzar a ver lo sobrenatural dentro de nuestras vidas me estás escuchando queremos ver lo sobrenatural cada año hacemos esto porque a través de todos los años con el inicio de 21 días de oración y ayuno hemos visto milagros completamente inesperados a través de nuestro año personas que comienzan a tener libertad financiera personas que comienzan a tener sanidad de un cuerpo físico personas que comienzan a ver una restauración en una relación solamente por tener como propósito darle a Dios lo primero y lo mejor con oración y ayuno que va será que la oración y el ayuno es realmente la herramienta que derriba gigantes será que es lo que la herramienta principal que hemos visto inclusive para aquellas personas que por alguna situación han sido infértiles y que a través de este tiempo hemos visto personas volver a ser fértiles cuando el doctor les dijo es imposible la oración no debe ser nuestro último recurso debe ser nuestra primera barrera de acción siempre la oración es indispensable para tu victoria siempre lo será me encanta porque hace algunos años escuchamos de una pareja amiga de nosotros que al inicio de su 2019 comenzaron con ese ayuno y durante ese ayuno buscaron la dirección de Dios porque financieramente estaban por los suelos tenían deudas que parecía que nunca iban a poder terminar y durante ese tiempo de ayuno y oración Dios les dijo exactamente qué vender les dijo exactamente qué presupuesto tenían que realizar les dijo enfócate y me encantó escuchar que al final del 2019 pudieron salir completamente de deuda solamente por la dirección y oración del Espíritu Santo que padre es comenzar tu año con Dios y terminándolo viendo ver sus milagros que sobrepasan nuestro entendimiento qué padre es ver eso no sé tú pero yo estoy emocionado de luchar la batalla junto con Dios por mi familia por mis amigos por mi iglesia yo quiero continuar esa batalla junto con Él ser intencionales en la oración te prometo que este año si nos prometemos nos ponemos a cuentas con Dios vamos a ver cosas que sobrepasan lo que pedimos e imaginamos ahora pon esto en mente pregúntate esto el día de hoy donde tú te encuentras en tu jornada donde necesitas tu victoria donde necesitas tu victoria en tu casa en tu trabajo en tu vida personal tal vez algo que por mucho tiempo has intentado dejar atrás y que nunca has podido hacerlo donde necesitas tu victoria en algún pecado oculto donde necesitas tu victoria a lo mejor ni siquiera es para ti el día de hoy tal vez se trata de alguien más que tú conoces un amigo un familiar algún diagnóstico de un médico necesitas claridad tal vez tu amigo necesita la revelación de Dios y hoy te quiero decir comencemos a orar escribe tu petición aférrate a las promesas de la Biblia y ve lo que Dios puede hacer ahora sé que Dios no siempre llega a nuestra línea de tiempo porque Dios tiene el tiempo perfecto para traer convicción a nuestro corazón y no te confundas a eso porque muchos creen que Dios es solamente un genio de la lámpara maravillosa que al instante que oramos si no nos responde entonces no es bueno Dios es bueno pero sabe el tiempo perfecto porque antes de componer tu situación antes de componer tu matrimonio antes de componer tu relación quiere tu entrega total y conviccional dentro de tu vida que el día de hoy tu primer paso para iniciarse a la oración junto con Dios quiere una relación genuina contigo cuando entregamos nuestras vidas en oración es increíble ver lo que Dios puede hacer ahora hay algo interesante en este pasaje de éxodo Moisés se cansó y se preocupó pero si no fuera por Aarón y Hur que estaban ahí a sus lados esos dos hombres que levantaron sus brazos Moisés no hubiera podido seguir orando para que la batalla pudiera poder sido ganada la moral de esta historia es simple cuando oramos juntos con amigos siempre será más efectivo y poderoso tu caminar tu jornada tu dolor tu angustia tu adversidad tu vida no fue mi hermano para que la vivieras tú solo no fue hecha para que tú y yo la viviéramos solos necesitamos a más personas a nuestro alrededor pon esto en mente estos dos hombres estaban en una época donde el desodorante no existía te lo imaginas están en medio de la batalla yo no sé tú pero siempre que hemos visto fotos de Israel en esa misma región de Medio Oriente se ve caluroso si o no yo no los veo tapaditos así como que con la nieve alrededor no entonces te imaginas como de haber estado y decirle a Moisés a ver Moisés siéntate aquí por favor ok ya no puedo chicos de verdad a ver déjame de ahí uff Moisés a cualquiera lo hubiera hecho orar en ese instante si o no ahora yo no sé cómo era Moisés pero imagínate si Moisés fuera gordito no estoy diciendo que otra cosa pero imagínate otra más te imaginas y ahí están ahora quitándole el aspecto de lo asqueroso que puede hacer esto no quiero hacerte meditar solamente en esto pero esto demuestra antes que nada la intimidad de estos dos hombres con Moisés que podían meterse aún en lo asqueroso de tu vida ¿por qué te digo esto? porque el día de hoy tal vez necesites a personas que quieran meterse en lo asqueroso de tus finanzas en lo asqueroso de tu matrimonio en lo asqueroso de tus relaciones en lo asqueroso lo que estás pasando con esa persona que se sienta al lado de ti de tu trabajo ¿quiénes son aquellas personas que están a tu lado? ¿quiénes son? ¿quiénes son aquellos que el día de hoy puede levantar tus brazos cuando tú no puedes levantarlos? ¿quiénes son aquellos que cuando tu adoración ya no puede salir y cuando sientes que ya no puede seguir caminando van a estar contigo para levantar tus brazos y decirte cuando tú no puedas mi amigo, mi amiga hermano, hermano yo estoy aquí para levantarte y cuando tus fuerzas parecen que ya no pueden seguir adelante yo soy el que estaré orando contigo y en medio de tu tribulación en medio de tu angustia en medio de tu dolor yo estaré contigo para levantarte porque sabemos que a través de la figura de Jesús todo lo podemos en aquel que nos fortalece ¿quiénes? ¿quiénes son tus amigos? ¿quiénes son aquellos amigos que puedes hacer vida para encontrar tu victoria el día de hoy? si no compartes una de estas cosas dentro de tu vida si no lo haces vas a ver lo único que vas a experimentar son muertes dentro de tu derrota Moisés cada vez que bajaba sus brazos veía la muerte y la derrota de su pueblo yo no quiero ver más derrotas dentro de tu jornada o de tu caminar queremos ver victorias por eso la Biblia habla de gloria en gloria y de victoria en victoria ahora hace tiempo cuando estábamos todavía viviendo en Texas teníamos específicamente tenía un grupo de varones que nos juntábamos una vez cada dos semanas y fue un grupo que por mucho tiempo me ayudó mucho a crecer en mi vida cristiana en este grupo había uno de ellos era un ex militar el otro era un guardaespaldas y los otros éramos chicos comunes y estábamos los dos y el resto del equipo y nos sentábamos a hablar de que queríamos hacer este año para crecer juntos y cada uno expuso pues yo siempre he querido hacer ejercicio yo siempre he querido aprender más versículos bíblicos yo siempre he querido leer más libros yo siempre he querido mejorar la relación con mi esposa con mi familia y cada uno expuso cada una de esas áreas dentro de su vida que queríamos crecer y yo creo que estando ahí yo siempre dije yo siempre he querido leer mucho pero el cansancio el netflix o sea todo siempre me quita y estar junto con ellos empezamos un proceso de ponernos cada uno de nosotros a cuentas ahora cuando tú haces ejercicio con un ex militar no manches nunca había recibido tantas llamadas a las 5 de la mañana ya te levantaste si no ando bien fresco ahorita ya ya voy en la segunda vuelta no apenas era dificilísimo pero siempre habíamos querido tener esas personas que nos ayudaban a crecer juntos o llamarle y decirle hey bro como vas con tu lectura bíblica híjole es que en que quedamos si si ahorita lo leo ahorita ahorita me pongo al corriente cada uno de nosotros en nuestra jornada seguimos memorizando nuestra biblia oramos por nuestras familias y si soy honesto no lo hubiera hecho por mi mismo sinceramente por mi mismo lo hubiera dejado tal vez a la segunda semana y por eso es que te comparto esto incluye a más personas en tu proceso incluye a personas en tu proceso compártelo con alguien que esté dispuesto a crecer junto contigo y no te ofendas cuando alguien te mantenga cuentas un verdadero amigo no está solamente ahí cuando todo está bien un verdadero amigo está contigo en las buenas y en las malas y está dispuesto a decirte no solamente las cosas que tú quieres escuchar pero las cosas que tú necesitas ese es un verdadero amigo ahora tú nunca sabes el poder de una invitación lo que puede hacer invitar a alguien más dentro de tu jornada lo que puede hacer invitar a alguien más a crecer juntos una invitación puede cambiar la eternidad de alguien más y lo hemos visto esta semana que oramos acerca de la vida de mi hermano José mi hermano José no llegó a la iglesia con una vida completamente resuelta pero gracias a la invitación de una sola persona cambió la eternidad de su vida el día de hoy y todo porque alguien salió fuera de su banca fuera de su zona de confort para invitar a alguien más tú nunca sabes cuando estamos aquí porque la mejor los mejores discípulos como lo dijo el pastor Pire la semana pasada no son aquellos que comparten el mejor sermón teológico los mejores discípulos son aquellos que son invitadores a otras personas invita a más personas a ser parte y te prometo vamos a cambiar la dinámica de nuestra ciudad para la gloria y honra de nuestro Dios te lo prometo no fuimos diseñados para hacerlo esto solo y quiero cerrar con esto quiero invitar al grupo de alabanza la razón principal por la cual te comparto todo esto es porque no hemos sido llamados a vivir en una vida de comodidad no hemos sido llamados a vivir una vida de comodidad te lo repito lo que Jesús dijo en esta vida tendrán aflicciones en algún lugar de nuestra fe perdimos muchas veces lo radical que era perdimos lo radical que esta fe nos llamaba a ser y la reemplazamos una y otra vez por la vida de comodidad nuestra fe si lo ves al inicio cuando la iglesia se estaba reuniendo no era una fe en la cual las personas se la pasaban y automáticamente creaban comodidades dentro de su vida nuestra fe es una fe radical que te llama a salir fuera de la zona de confort las personas en hechos tú los veías y eran personas perseguidas solamente por su fe personas que perdieron muchos de ellos sus vidas para que tú y yo pudiéramos continuar con esta fe pero si hoy quitamos las sillas si hoy quitamos el clima si hoy quitamos las luces si hoy quitamos una plataforma si hoy quitamos el micrófono ¿cuántos de nosotros estaríamos aquí? porque la fe de nosotros no es una fe que nos llama a la comodidad nuestra fe es aquella que a través de nuestras circunstancias nos saca una y otra vez de nuestra propia carne porque no se trata de vivir por nosotros mas se trata que Cristo viva en nosotros mas ya no vivo yo pero Cristo vive en mí esa es nuestra fe esa es nuestra fe tal vez el día de hoy te sientes incómodo con tu vida con el resultado de tu escuela de tu trabajo hoy es tiempo de ponernos a cuentas con Dios hoy es tiempo de confesar nuestros pecados para encontrar libertad hoy es tiempo de encontrar sanidad y me encanta lo que dice Santiago 5.16 por eso confiésense unos a otros sus pecados oren unos por otros para que sean sanados la oración del justo es poderosa y eficaz hoy Dios quiere agregar lo sobre en tu vida natural para que seas sobrenatural te lo prometo hoy Dios quiere comenzar dentro de tu jornada para que en tu jornada involucres todo lo que es Dios dentro de nosotros y verás que la transformación comienza con invitarle dentro de tu vida la promesa para este lugar si tú no lo has escuchado lo escuchamos en la semana pasada es de prepararnos para miles prepárate para miles iglesia que pasaría si viéramos miles de personas en nuestra ciudad llenos del Espíritu Santo como se vería Monterrey ahora quiero llevarte ahora a un lugar todavía más personal que pasaría si este año fuera un año decisivo para ti que pasaría si este domingo sea un domingo decisivo dentro de tu vida porque por si no lo sabes no todos tal vez llegaremos al próximo domingo hoy estamos y mañana no lo tenemos ya asegurado comienza tu vida el día de hoy tal vez hoy este sea el año decisivo para ti tal vez este sea el año decisivo para tu familia tal vez este sea el mensaje que necesitabas escuchar para ponerte de pie y decir involúcra me quiero ser parte quiero comenzar esta jornada no quiero hacerlo solo porque no puedo hacerlo solo no nunca fuiste llamado a hacerlo solo necesitas comunidad necesitas personas a tu lado necesitas aquellos como Aarón y Hur que levanten tus brazos lo necesitamos me encanta porque este año puede ser el año que Dios puede sanar tu relación rota este año puede ser el año que Dios puede sanar tu corazón roto este año puede ser el año que Dios sana tu cuerpo roto Efesios 3 20 todos lo conocemos aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros aquel que es poderoso todos queremos que Dios se mueva con poder con nuestras familias trabajos circunstancias Él puede Él puede hacerlo mi hermano Él tiene el poder para cambiar nuestras vidas la clave es para ver a Dios moverse en nuestras vidas el día de hoy la clave principal es invitarlo a ser parte de tu jornada comienza con una pequeña decisión comienza con decirle hey ya no quiero ser tibio estoy contigo con las buenas y en las malas estoy contigo dentro de esta jornada estoy contigo porque ya no puedo más estoy contigo porque necesito ayuda estoy contigo porque quiero que sea el mejor año de mi vida estoy contigo y nos vemos en las malas en las malas en las malas despoledinas y Gracias.